¡Oh, Manny! ¡Junior Manny! ¡Junior Manny! ¡Junior Manny! ¡Junior Manny! ¡Manny Bonny! Quintanicia va adelante con el caco de Red Bull Y el que viene en segundo es Franco del Santo El que viene en tercero es Finishing Vamos a ver que lo tiene que pasar rápidamente En la zona de la 6-6-6-6 Pro Quintanicia la pone en punta Quintanicia se cuelga pero va en la segunda ubicación Curva hacia la mano izquierda Quintanicia de Red Bull va adelante Franco del Santo viene en tercero Tercero para el colombiano Es el colombiano Esteban Ospina Ospina va en tercero, cuarto para Finishing Y a regalo Junior de la carga 112 Quien va adelante es el